Digo si la perdería igual que no Dice siempre en la comunidad Las artes escénicas son otra de las muestras de la cultura en el Ecuador Varios grupos teatrales, entre ellos la compañía Palo Santo Presentan obras en diferentes festivales con el fin de impulsar el amor por el arte ¿Qué tal televidentes? Bienvenidos a una nueva entrega de Ecuador Multicolor Soy Gemma Cantos y los acompañaré en este espacio Hoy precisamente hablaremos del teatro Una de las artes más importantes que tenemos Y para esto nos acompaña Raimundo Zambrano Él es el director del grupo teatral Palo Santo Cuéntenos un poquito cómo se ve el arte en Manaví Muchísimas gracias Qué bueno estar hablando de teatro en televisión Y en un programa tan importante Que habla de eso que también somos en Manaví y en Ecuador Bueno, el teatro es un referente importante Para el país en nuestra provincia Y nuestro grupo Palo Santo tiene muchísimos años Yo trabajé en el nacimiento del teatro en el grupo de la trinchera Que hace, bueno, más de 30, como 35 años ya Y para nosotros representa una de las fortalezas Que culturalmente tiene o que apoya a Manaví Donde se apoya el arte escénico Y representa muchísimo, sobre todo, estar con una nueva generación de actores De actrices, en este caso tres jovencitas Que están haciendo teatro y que han empezado con pie derecho Ya lo van a ver Hablando de las nuevas generaciones para el arte En cuanto al teatro, ¿cómo se ve reflejada esta en los jóvenes? El teatro, específicamente Bueno, siempre hay la inquietud de la actuación A veces no desde el referente del teatro Sino desde la televisión o desde el cine Que en definitiva es la misma La actuación es una sola Los códigos cambian, obviamente Y todo el mundo quiere actuar Quiere tener un espacio Y lo han encontrado en este caso En nuestra Universidad de Loyal Faro En el Departamento de Cultura Donde damos clases de teatro Donde damos talleres permanentes Donde ellas se inscribieron a este taller No teníamos como ninguna pretensión al inicio Pero después, viendo el talento que tienen ellas Que ya lo van a ver ustedes en escena Surgió pues la idea de montar unos trabajos unipersonales Que es lo que vamos a mostrar ahora Y tenemos, antes de estrenar ya tenemos varias invitaciones Vamos a estar en Loja En el inicio del Festival Internacional Que va a haber una muestra universitaria Y en varios cantones de nuestra provincia Y hemos empezado con pie derecho Eso es muy importante Y en Manaví, o hablemos del país en general ¿Se está dando el apoyo necesario para la realización del teatro? En cuanto a espacios también podríamos Hay siempre, nos quedan debiendo Porque el teatro, bueno, tiene un proceso que es largo Es decir, desde la concepción Desde formar un grupo Y desde la formación de un actor Es como ser un doctor Como formar a cualquier persona en cualquier profesión Entonces esto no es de la noche a la mañana Y en ese trayecto hay gente que empieza muy bien Y que a los dos años de pronto estudian Y se gradúan y se van O sea, se retiran Es muy difícil hacer un grupo profesional Y mantenerlo tantos años Y yo creo que no todas las instituciones No todos los gobiernos locales Apoyan el teatro como se debería Y entonces por eso hemos encontrado nosotros un aporte En la universidad Que es como la más llamada A apoyar estas iniciativas artísticas ¿Es difícil ser actor? ¿Se nace o de pronto con el transcurso de los días? Mira, es... Tiene todas las dificultades que tiene cualquier profesión Y en la actuación obviamente hay un... Hay una tendencia natural desde el inicio Es decir, hay un gusto por representar Desde niña, desde niño siempre Tenemos eso de imitar a alguien Es decir, tenemos ya... Está como el gen ahí, ¿no? Metido Y cuando no tiene la oportunidad Pues ya lo expresa Tiene esas dificultades Pero si uno ama lo que hace Pues todo se te hace más fácil No hay ningún sacrificio Es un placer hacer lo que uno ama Y precisamente, Raimundo y Televidentes Hablando de talentos Nos acompaña también Andrea Lore Ella es integrante de la agrupación Palo Santo Que hoy está junto a nosotros Cuéntanos, ¿por qué el arte? ¿Por qué el teatro? ¿Qué te inspiró a estar aquí? Bueno, este... En primer lugar, gracias por invitarnos Y... Bueno, a mí me inspiró el arte Porque más que todo el teatro O sea, antes yo hacía danza Y me gusta el arte en general Y lo que me inspiró a entrar al teatro Es más bien sacar Ese... Ese dote de artista Que yo sé que llevo adentro Y... Y sobre todo, gracias a ella Es una súper buena amiga mía Y ella me dijo Vamos a entrar al teatro Hagamos teatro juntas Y... Y me lancé Y dije, bueno, vamos a ver qué pasa ahí ¿Y qué se siente estar en las tablas? ¿Cómo sientes tú al estar en el teatro Al actuar para mucha gente? Se siente... Muy bien Porque... Sobre todo es como que... Tratas de... Enseñarle algo a las personas O sea, muy a... Más allá de... De simplemente pararte Ahí, actuar Y hacer cosas O sea, es más que todo Enseñarle a la gente Darle algo Darle una enseñanza A las personas Bien Tenemos una obra ¿Qué tal si nos invitas A todos a verla? Claro Este... Mi monólogo Se llama El silencio de las tortugas Es de una... Eh... Dramaturga Que es de Buenos Aires Se llama Lucía Y se llama El silencio de las tortugas Lo invitamos a verlo A continuación Tenemos entonces La presentación de Andrea Loro ¿Te acuerdas Cuando a mí me olía la cabeza, Roberto? Yo pasaba horas Con una compresa de agua fría Sobre la frente Tratando de que mi dolor Desapareciera ¿Tú qué hacías? No te importaba ¿Sabes una cosa, Roberto? Ya no me duele más la cabeza Ya tampoco tomo más Porque tú sabías Que yo tomaba, ¿verdad? Tú sabías Que en ese clóset Donde la ropa estaba bien bonita Guardada Ahí Ahí yo guardaba Mi botella de vodka Y a ti no te importaba Perdí mi segundo embarazo Y cuando tú estabas A punto de llegar Como no soportabas Verme llorar Yo me tomaba Unos tragos Ojalá Hubiéramos adoptado Un bebé Y cuando yo te hablé De la idea ¿Tú qué hiciste? Me regalaste Una tortuga Una tortuga Katy ¿Tú sabes Lo silenciosas Que son las tortugas? Roberto ¿Sabes? Yo pasaba horas Con mi oreja pegada Al caparazón Tratando de escuchar Un sonido Nada Nada De nada Te traje estas flores Son las más parecidas A las naturales Que encontré Y ahora yo me voy de viaje Porque ahora soy feliz Todo es diferente Un aplauso Se merece un aplauso Definitivamente Espectacular Raimundo Un trabajo muy duro Bueno El inicio sí Porque Para ellas Es la primera vez Que están actuando Y la primera vez Que están haciéndolo aquí Frente a una cámara Hemos hecho ya ensayos Con públicos Para que se vayan Vayan entendiendo Un poco esa dinámica Que hay Esa retroalimentación Que necesitan Y la verdad Que disfrutamos muchísimo De los ensayos A veces No sé Los ejercicios Que no les gusta Hacer mucho Pero Pero Es un placer realmente Esta nueva generación Un poco como Después de la desgracia Después del terremoto Como estamos con ganas De hacer cosas Y eso como que Nos ha impulsado también Muy bien Raimundo Y por supuesto Aquí tenemos más talento Pero nos vamos a una pausa Y enseguida regresamos Para mostrarles más Del teatro Esto es Ecuador Multicolor ¡Chau! 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 ¡Suscríbete al canal!